Tiempo limitado, el mejor regalo para reyes. Y además, no te pierdas este tablero increíble presentando... Alto, hay un terremoto. Aquí en Latinoamérica, México hay un terremoto de 6.8 grados. Los terremotos son muy graves, pueden dañar la salud de muchas personas. Por favor apaga sus dispositivos y tele. Lleven sus cosas necesarios, salgan y evacuen a un lugar seguro.